Muchísimas gracias, buenas noches. Estuvimos visitando uno de los lugares donde la bachata es la protagonista. A continuación les contamos de qué lugar se trata. Disco Terraza El Grande se ha convertido en uno de los centros de diversión más atractivo ubicado en un rinconcito de República Dominicana llamado Batey Bienvenido en Mano Guayabo, Santo Domingo Este. Popularmente conocido como Los Cajarandales, donde la alegría, el calor dominicano y el baile de la bachata son los protagonistas. Este negocio nace como un sueño de su propietario llamado José Rafael de la Cruz, con deseo de superarse y salir adelante quien nunca imaginó el impacto de quienes visitan el lugar. Gracias a Dios yo inicié desde abajo y lo he ido logrando poco a poco. Este colmadón, que aunque de manera popular se le conoce como Los Cajarandales, con sus encantos, buena atención y música ha atraído a extranjeros no solo a escuchar bachata, sino más bien a aprender a bailar del ritmo caribeño que por años nos representa. Porque es una tradición desde hace muchos años atrás. Le puedo hablar de 25 años atrás que yo conozco. Que a estos sectores por aquí le dicen Los Cajarandales. Porque siempre se ha bailado mucha bachata. Es la música que más predomina aquí. Aunque la bachata es la atracción principal del lugar, se escucha y se baila todo tipo de ritmo. Se bebe una cervecita bien fría y se disfruta entre familia y amigos en un ambiente sano. Este negocio ha recibido a grandes figuras del mundo del entretenimiento, como lo hizo DJ Adonis, quien grabó el Meet Volumen 3 de bachata, uno de los más escuchados a nivel mundial. También ha recibido la visita de grandes bachateros como Allende y otros más. La persona bailando bachata, es lo mejor. Pero no solo se ha quedado en figuras importantes del país, sino más bien ha atraído a extranjeros de todo el mundo. La alegría y felicidad de quienes están de visita se refleja en sus rostros y es el caso de la familia Durán, quienes estaban celebrando la llegada de Berenice, una dominicana residente en Curaçao. Me encanta, vine a disfrutar, me encanta el ambiente. Me gusta la gente que va, vine a Curaçao, pero soy dominicana. Este lugar me parece un lugar increíble para disfrutar con tus amigos, familiares. Ha sido una hambrensa muy bonita realmente. Para José Rafael de la Cruz, la clave del éxito siempre va a ser confiar y poner todo en manos de Dios y el buen trato que le ha brindado siempre a sus clientes. Los Carrandales, un lugar donde la cultura dominicana predomina y la buena música, la cual ha conquistado los corazones de quienes la visitan. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.